Noticias Caracol. Mucha atención que un juez condenó a siete años y cinco meses de casa por cárcel Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga excongresista Aida Merlano. Catalina Vargas, ¿cuáles fueron las razones del juez para otorgar esta pena? Malú, para el juez Aida Victoria Merlano es coautora en la instrumentalización de su hermano menor, ya que, según el juez, fue este joven quien ingresó el maletín con los elementos necesarios para que se lograra la fuga ese primero de octubre de 2019 de la excongresista Aida Merlano, pero también la señala como cómplice de la fuga, ya que, según el juez, Aida Victoria Merlano ayudó a planear ese minuto a minuto de lo que fue esa fuga de película que vimos ese primero de octubre de 2019. Justamente hace pocos minutos hablamos con el abogado Miguel Ángel del Río, quien ha señalado y ha entregado detalles de lo que será su encuentro con la excongresista Aida Merlano en Venezuela. Ha señalado que está dispuesta a entregar toda la información necesaria a las autoridades de los supuestos clanes relacionados con la corrupción electoral en la costa caribe, pero además ha resaltado que Aida Merlano está dispuesta a colaborar con la justicia y a cumplir su condena en los términos que ha planteado la Corte Suprema de Justicia. Esta es toda la información desde la sala de redacción. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.